1. La bolsa de regalos que dan en el evento. Este año, los exclusivos regalos alcanzarán un valor aproximado de $225,000 por bolsa, según informó la revista Forbes, y los artistas nominados podrán disfrutar de diversos regalos, que van desde cosméticos de lujo hasta cirugías plásticas, sesiones de spa, bebidas alcohólicas, viajes y quizás el regalo más excéntrico, chocolates con cannabis. 2. En parásitos. Para inundar el vecindario lo suficiente en una escena, el set fue construido sobre un gran tanque de agua. El director dijo, el departamento de arte en realidad fue a casas abandonadas por personas que solían vivir ahí para tomar los objetos, puertas, ventanas y platos para usarlo. 3. Los actores que ganan como mejor actor o mejor actriz obtienen un aumento salarial de promedio de 20%. 4. Costo de anuncios. Un anuncio de 30 segundos durante los premios cuesta $2.6 millones. Aún así, es 54% menos que un anuncio de la misma duración durante el Super Bowl. 5. Nominado a mejor película con menor presupuesto. Parásitos. Tuvo el presupuesto más bajo y la calificación más alta. 6. Juanqui Finitz perdió 23 kilogramos antes de comenzar la afirmación del Joker. Explicó que sentía que era una forma de retratar la fragilidad de Arthur. 7. Efectos visuales del irlandés. El equipo informó que el proceso de eliminar el envejecimiento fueron tan complejos que tuvieron que crear 1750 tomas para la película, lo cual es equivalente a hacer dos películas en total. 8. 1917 rompe esquemas. La película dirigida por el británico Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial es la primera en la historia de las nominaciones de los premios de la Academia en tener como título solo números. 9.